¡Suscríbete al canal! Pero en 4 años lo dijo. ¿Con Jiris? Bueno, yo creo que se puede terminar mucho más rápido con los planes, siempre y cuando destrabemos el mercado de trabajo. Mirá, yo creo que puede haber un millón de empleos nuevos en Argentina en los dos primeros años del nuevo gobierno, si el gobierno tiene coraje para retrotraer solamente el mercado de trabajo a principios de los 90 en términos legales. No hay que tocar la ley de contrato de trabajo para nada, hay que retrotraer las relaciones laborales en la Argentina a como eran a principios de los 90. Si nosotros hacemos eso en Argentina, podríamos crear un millón de empleos en los próximos dos años. Entonces, eso permitiría que el plan fuera solamente una cuestión de emergencia, y que no hubiera necesidad de tener planes sociales que sean permanentes en Argentina. El plan tiene que ser una ambulancia, ¿no? Vos cuando tenés un familiar que la está pasando mal, querés que llegue rápido la ambulancia, pero después también querés que se baje rápido la ambulancia, no que se quede a vivir arriba de la ambulancia. Nadie puede vivir de los planes. El plan tiene que ser por tres meses, por seis meses, hasta que te capacites y consigas otra cosa nueva y chau. Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita.